Aftará Zav, Jehezkel, Yahweh, fortalece. Ezequiel, capítulo 36, del versículo 16 al versículo 18. Entonces me llegó la palabra de Yahweh, diciendo, Hijo de hombre, cuando la casa de Yisrael habitaba en su tierra, la contaminaban con su conducta y sus obras. Su conducta delante de mí fue como la inmundicia de una mujer menstruosa. Y yo derramé mi ira sobre ellos, por la sangre que derramaron sobre la tierra, y porque la contaminaron con sus ídolos. Los dispersé por las naciones, y fueron esparcidos por los países. Los juzgué, conforme a su conducta y a sus obras. Pero cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, cuando se decía de ellos, Estos son el pueblo de Yahweh, pero de la tierra de él han salido. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Yisrael en las naciones a donde fueron. Por tanto, dile a la casa de Yisrael, que así ha dicho Adonai, Yahweh. No lo hago por ustedes, oh casa de Yisrael, sino por causa de mi santo nombre, al cual han profanado entre las naciones donde han llegado. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre, que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, cuando muestre mi santidad en ustedes, a la vista de ellos. Entonces, dice Adonai, Yahweh, yo, pues los tomaré de las naciones, y los reuniré de todos los países, y los traeré a su propia tierra. Entonces, esparciré sobre ustedes agua pura, y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes, y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos, y que los pongan en práctica, y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Elohim. Y cuando yo los haya librado de todas sus impurezas, llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no los someteré más al hambre. Multiplicaré a sí mismo, el fruto de los árboles, y el producto de los campos, para que nunca más reciban insulto entre las naciones, por causa del hambre. Entonces, se acordarán de sus malos caminos, y de sus hechos, que no fueron buenos. Y si detestarán a ustedes mismos, por sus iniquidades, y por sus abominaciones. No es por causa de ustedes que hago esto, sépanlo bien, dice Adonai Yahweh. Avergüénsense, y llénense de bochorno, a causa de sus caminos, oh casa de Yisrael. Así ha dicho Adonai, Yahweh. El día en que yo los purifique de todas sus iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y que sean reconstruidas las ruinas. La tierra desolada será cultivada, en contraste con haber estado desolada ante los ojos de todos los que pasaban. Y dirán, esta tierra que estaba desolada, ha venido a ser como el huerto del Edén, y estas ciudades que estaban destruidas, desoladas y arruinadas, ahora están fortificadas y habitadas. Entonces, las naciones que fueron dejadas en sus alrededores, sabrán que yo, Yahweh, he reconstruido las ciudades arruinadas, y he plantado la tierra desolada. Yo, Yahweh, he hablado, y lo haré. Así ha dicho Adonai, Yahweh, aún me han de buscar la casa de Israel, para que les haga esto. Multiplicaré los hombres como los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén, en sus festividades. Así, las ciudades desiertas estarán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Yahweh.